¿Qué tal gente? ¿Cómo estén? Mi nombre es Adrian Field Vamos a hacer un gameplay del Unkill Empezando por las primeras misiones Voy en la misión 40, así que en este caso vamos a empezar Desde la 1 hasta la 40 y de la 40 seguir hasta que se termine Vamos a hacer todo el walkthrough o el gameplay Como quieran llamarle Así que espero y les guste Comenzamos con la primera misión Y estoy seguro si utilizar esta O esta Ay, a ver, ¿cuántas? Son 30 balas en el cargador Y de este son 10 No, pues bueno, esta Y no la voy a utilizar Pero pues bueno, como quieran Tomahawk, así que vamos a empezar con la misión número 1 A ver qué tal nos va Las primeras misiones Vamos a intentar hacer estas misiones como son Como ya me las sé y todo Bueno, no me las sé, sino que ya las hice Voy a intentar hacerlas lo más rápido posible Y aventarnos unas 5 misiones diarias, ¿no? 5 misiones por gameplay, así que Vamos a matar a los zombies Que se vayan acercando Eh, 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 colega No sabía que los zombies salían de las alcantarillas Son como ratas o algo así Le arranqué un brazo a ese puto Déjate, es que necesito A ver Ya, vámonos Corre cabrón Ah, está muy pesada la pistola Que corres muy lento, ¿o qué? Vamos a matar todos esos que vienen por allá Que no me los vean el carro La camioneta Porque llega la camioneta y los aplasta Bueno Listo ¿Qué sigue? Hay que... Ah, si nos vamos de aquí De aquí vamos a defender el área que está allá Y de esa área nos vamos a cruzar Hacia aquel lado Por ahí Así que por lo pronto vamos a matar a Todos los que vienen aquí de este lado Ah Hay que defender a nuestros compañeros que están ahí Uh oh Vamos No sale nadie de ahí Listo, excelente Ahora sí, vámonos Baja la cosa de esa compa Mávete Una pareja de amantes Pues ya si soy yo, cabrón Sáquese a chingar su madre Estos zombies están idiotas Oh Tres Bueno, mira De cierta manera La otra El otro arma que traía Que era como un rifle Más bien Y ahí están Los cinco Chiflados De los cuales Habas conozco cuatro El otro güey ese Que estaba vestido como soldado Ha de ser como el de Gears of War Que siempre se muere Que se me olvidó el nombre Del cabrón Pero Vamos a ver Cuánta puntuación nos dieron Sacamos las tres estrellas Muy bien No está nada mal Vamos a la segunda misión Y aquí va a salir al Comandante Max Powers Homero Simpson Muy bien soldado Escucha Escúchame Este país está lleno de caminantes No podemos perder Esta batalla Nuestro servicio de inteligencia Está intentando organizar Un ataque Donde Desde todo ¿Qué tal? ¿Vas a leer cabrón? Chinga madre Si se caitará más detalles Y será tu guía Entre el fango No te pares En los puestos de perritos Quedan caminantes Para aniquilar Información por descubrir Venga soldado Gánate tu sueldo ¿Qué sueldo cabrón? ¿Qué sueldo? Si soy un maldito mercenario Yo cobro lo que quiero Imbécil Así que Muy bien Vamos a seguir Con la misión Número 2 Hay que ir Hacia donde está El helicóptero En el mero Meollo Meollo Me escucho Y meollo Entende Vámonos Uy Aquí no Aquí no escogí El otro arma Así que Vamos a ver Con puro Tomahack Este bote está vivo Muere ¿Estás bien compa? Uy Árale Cabrón ¿A dónde? ¿A dónde? Un montón De zombis ¿Qué les parece? Pum Bueno ya 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 ¿Por qué? Como que se tarda Como que se tarda En dar el golpe Con la Tomahack Y este Y pues me pueden dar Ándale Aquí hay que matar Con explosivos Lo cual quiere decir Que tengo que utilizar Un multi Misil Pero no lo voy a utilizar Así que Por mí esa estrella Se puede ir A tomar por Tomar por ¿Dónde? Muchachos Yo sé que conocen Muy bien Esa frase Tomar por ¿Dónde? Sáquese Shingon Nos está Abandonando ¿Eh? No estoy seguro Según yo Es el sheriff Pero No sé Qué tiempo Qué tipo de Zombie Mutante Sea ese Así que Aniquilación Con explosivos ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? Pues bueno Ya estoy aquí Hay que irnos Por la Alcantarilla Como las ratas De alcantarilla Que somos Valga la redundancia Muy bien Yo creo que en esta Siguiente misión Si voy a escoger Ya mi El arma Que decía Que es como un Es como un rifle Pero pues aquí lo tienen Que es como un rifle De asalto Creo Y lo tienen para O de arma Primaria ¿No? Así que Vamos a darle Continuar Vamos en la misión 3 Y aquí ya lo voy a cambiar Dice Completa misión Mata 25 zombies Y Consigue 50 puntos De experiencia Creo que son Puntos de experiencia Así que vamos a ver Qué es lo que nos dicen En esta tercera misión No estoy muy seguro Cuál es No recuerdo Pero Pero Ahí vamos Es pan comido Vamos a aventarnos Las primeras Cinco misiones Así que Lugar del accidente Está cerca No puede ser peor Que estar en la alcantarilla Nada puede ser peor Que estar en la alcantarilla No, no Alcancé a leer Qué fue lo que Ay, está muy cerca ¿What? ¿Y estás cargando? A ver Si le satinas Es mejor ¿Sabías? Esta madre Me lo ganó El perro Por fin Mirad Vamos Quítate Te me pones Justo enfrente Y luego Para que no le satine Quítate 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 Aquí Oh O sea En vez de que Las balas Se vayan para abajo Se van para arriba Está súper raro Aquí esta cosa Vale Espejemos la zona Pum Eh 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 Me estás Ganando A los hijos De tuta Ya conseguimos Los 50 puntos De experiencia Y Ya aniquilé A 25 Lo cual quiere decir Que ya tengo Los Las 3 estrellas Por defecto De fabricación Párales De atín De atín Debería De tener Un botoncito Que es Para Para Poder Recargar No No estoy seguro Si se puede Poner Si se puede Acomodar Pero Ya lo veré En el Siguiente video Si puedo moverle Ahí para poner El botoncito Para recargar Sale cuando Cuando tienes Un arma Estática Ahí si sale El botoncito Para recargar Pero en este caso Como Como no es Estática Como tienes que Estar moviendo Pues No está puesto Así que Vamos a seguir La misión Número 4 Esta es a la que Me refiero Es Es una Este Con arma Estática Destruye 7 objetos Y mata 30 zombies Con 7 objetos Yo creo Que se refiere A los tanques Estos Este Rojos Los Los que explotan Obviamente Así que 7 Hay que Explotar 7 Y Y Si Aquí está El botón Que decía De recargar Pues aquí No he visto Objetos Dice Anterior Estática Ante Impulsado Bueno Pues seguimos Todavía Con Con Las cosas Estas Ah amigo Eran Estas Uy Ya 7 What Tan Rápido Hemos Llegado Cúbreme Voy a hacer Una primera inspección Si alguna De las tías Está buena La consele El vato Liam Cállate Idiota Cubridme Tengo que Matar A 30 Supongo Supongo Que eso Es Aniquilación Matar Uno Es Aniquilación O no Sé A qué Se refiere Con Aniquilación Pues yo creo Que si Me están Dando Me están Contando De uno En uno Los que estoy Matando Como si fueran Aniquilación Así que yo Creo Que si Vamos Para que se Llen tantito Lo peor Es que este Wey También Dispara Y también Se los Chinga No Recuerdo Si Le puse Que Que tuvieran Mayor potencia Porque pues bueno Tengo dos Este Dos héroes Tengo tres héroes Creo Pero tengo dos héroes Que uno Está a nivel 16 No estoy seguro Y este que traigo Que está a nivel 14 Creo que es nivel 14 No estoy seguro Entonces Este Cada jugador Le puedes Poner No sé Recargas más rápidas Cargadores con más Balas Que Los NPC O Tus ayudantes No sé Como Oh Shit Toma por idiota Y se lo llevo Auxilio Le di un besito Y se lo llevo A dormir Vamos a ver Que tal Sale La siguiente Misión La siguiente Misión Ya va a ser La última Por el episodio De hoy Así que Vamos a ver Si les está Gostando el video Denle like Suscríbanse Y compartan Y compartan Eso es lo que más Me interesa Que compartan Los videos Si les gusta Si no les gusta Si se burlan O no se burlan Lo que sea Muy bien Estamos en Harlem Y completar Misión Mata 15 Zombies Mata 3 Zombies Con explosivos Bueno Pues vamos a seguir Ah mira Este es nivel 15 El superviviente Es nivel 15 Tengo A Clark Y viene siendo Este Este es nivel 1 Porque no le ha aumentado Nada Y tengo a Joe Que es nivel 16 Así que Me gusta Clark Porque corre más rápido Solo que le bajan 5 5 puntos de vida A ver Este wey Camina 3.7 Corre 4.6 Y a Joe Pues ya le aumenta La velocidad Creo que Joe Ay Joe tiene Tiene más Más velocidad Que todos Más Contratos Lucrativos A ver Dónde está Lo de la velocidad Ponerse en forma Y corre 8% Más Más rápido Lo cual no es tanto Y es por eso que Que lo cambié Por Por el superviviente Este Aparte que Con su Con su Chaqueta esta De pitón bola O de animal print O de lo que sea Bueno no es animal print O no sé si también Se le puede llamar A ese animal print Y Pero pues bueno Vamos a aventarnos La última misión La número 5 Ay La número 5 Por el episodio De hoy Ya para terminar Joder Que coño ha sido eso Espera No lo sigas todavía No En serio Que cojones Era eso Vamos a ver Lo tengo Liam está vivo Pero lo han llevado Bajo tierra Y quien ha sido Quasimoto No sabía que los zombies Le daban A los esteroides Primero miraré Si hay supervivientes Aquí arriba Y después iremos a sacar Aliam De ese pozo Vamos a rescatar Gente Creo que es De esta misión Y Es de ranchero Y Terminamos Vamos a ver Vale Adrian En fin Yo intentaré Detallar Bla 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 Buscando De aquí Para donde Excelente No queda nadie Sky Pero he encontrado Esto Pues no hay problema Ya me encargo He encontrado Una ruta directa Y eliam Te marcaré el camino Ok Pum 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 Ay Pum Y Pum Muy bien Procuraré hacer puros tiros A la cabeza Yo Soy fanático De tiros a la cabeza Así que Así que vamos No Ok Pum Muy bien Aniquilación Con explosivos Aquí Espero Aniquilados Y último Muy bien 15 y 15 Lo cual quiere decir que Ya tengo las 3 estrellas Desde ahorita Bueno Bonito y barato Adrian Phil Tan solo sigue la ruta Ok Continúa la ruta De evacuación Muy bien Y Pum Pum Desde acá Desde donde Pum Mantén pulsado Para recargar Ay Esta no me la sabía Lo acabo de leer Muy bien Eso me Me agrada No lo había leído Así que Hemos llegado Hemos llegado Al metro O al subway O Como le dicen O al subterráneo Más bien Subway Subterráneo Así que Esto ha sido todo por hoy Muchachos Espero les haya gustado El video Denle like Suscríbanse Y compartan Para más videos Así Y Nos vemos Mañana Con un nuevo Episodio Del Unkill Y Pues Vamos a ver Que dice Había algún tipo De dispositivo Cerca de las ruedas Del helicóptero Todo tuyo Es que hay Hay noticias Del paradero El yam No me gustaría Que su fantasma Me persiguiera Este Ojo tierra Dice Dirige al este Le he perdido la pista A nuestro amigo El cachitas A el este Odio esa zona Y parece que A los zombies Tampoco le gustan Los ricos Vamos Y pues bueno Ahí nos quedamos En el siguiente episodio Nos vamos Desde el 6 Hasta el 10 Para terminar El área 1 Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Muchachos